para el Censontle impávido, de Ramón López Velarde. He vuelto a medianoche a mi casa. Y un canto. Como vena de agua que solloza. Me acoge. Es el músico célibe. Es el solista dócil. Y experto. Es el Censontle que mece los cansancios. Ceniles y la incauta ilusión con que sueñan. Las damitas. No cabe duda que el prisionero. Sabe cantar. Su lengua es como aquellas otras. Que el candor de los clásicos llamó lenguas arpadas. No serían los clásicos minuciosos psicólogos. Pero atinaban con el mundo elemental. Y daban a las cosas sus nombres. Sigo oyendo. La musical tarea del Censontle. Y lo admiro. Por impávido y fuerte. Porque no sea mi lana. En el caos de las lóbregas vigilias. Y no teme. Despertar a los monstruos de la noche. Su pico. Repasa el cuerpo de la noche. Como el de una. Amante. El valeroso pico de este Censontle. Va recorriendo el cuerpo de la noche. Las cejas. La nuca. Y el bozo. Súbitamente. Irrumpe. El arpegio animoso que reta en su guarida. A todas las hostiles reservas de la amante. ¿Hay acaso otro solo poeta que. Como este. Desafía a las incógnitas potestades. Y hiera. Con su venablo lírico el silencio despótico. Respondamos nosotros. Los necios y cobardes. Que en la noche tememos aventurar la mano. Afuera de las sábanas. El Censontle me lleva. Hasta los corredores del patio solariego. En que había canarios. Con el buche teñido. Con un verde inicial de lechuga. Y las alas. Como onzas acabadas de troquelar. También. Había por aquellos corredores. Las roncas. Palomas que se visten de canela y se ajustan. Los collares de luto. Corredores propicios. En que José Manuel y Berta platicaban. Y en que la misma Berta. Con un gentil descoco. Me dijo alguna vez. Si estos corredores. Como tumbas. Hablaran. ¿Qué cosas no dirían? Comillas punto. Mas en estos momentos el Censontle repite. Un silbo montarás. Como un pastor llamando. A una pastora. Y caigo en la lúgubre cuenta. De que el Censontle vive castamente. Y su limpia. Virtud no ha de obtener un premio en Josafat. Es seguro que al pobre cantor. Que da su música. A la erótica letra de las lunas de miel. Lo aprisionaron virgen en su monte. Y me apena. Que ignoro que la dicha de amar es un galope. Del corazón sin brida. Por el desfiladero. De la muerte. Deploro su castidad reclusa. Y hasta le cedería uno de mis placeres. Mas ya el sueño me vence. El Censontle prolonga. Su confesión melódica frente a las potestades. Enemigas. Y corto aquí mi panegírico. Para el Censontle impávido. Virgen y confesor. Y corto aquí mi panegírico.